Y la manito se río a mi gente, alegría, alegría Perú, sentimiento y cariño para ti En una esquina cuando yo cantaba, salía un agua frita, a ella le encantaba En una esquina cuando yo cantaba, salía un agua frita, a ella le encantaba Pasaron los meses, pasaron los años, siempre mis canciones no habían olvidado Pasaron los meses, pasaron los años, siempre mis canciones no habían olvidado Con cariño, para mi gente linda de Bocayo, la Merced Chanchamayo ¡Eh! 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 Movete, movete, guambra de mis vidas, como te movías, cuando te cogías Móvete, móvete, tu hambre de mi vida, como te movías cuando te enojías Te miro a través de la ventana, tu figura que se pierde en la distancia Y mis lágrimas vertidas de nostalgia, se escaparon desde el fondo de mi alma Y solita te has quedado, y ya siento que te extraño, me voy con la esperanza, con la promesa de volver Y solita te has quedado, y ya siento que te extraño, me voy con la esperanza, con la promesa de volver Música No olvido los momentos que pasamos, tantas horas de pasión entre dos sabanas A nadie como a ti he querido tanto, y nadie como tú me he amado tanto Y solita te has quedado, y ya siento que te extraño, me voy con la esperanza, con la promesa de volver La ventana, a través de la ventana, veo que de mi se aleja, la mujer que yo adoré La ventana, el testigo de mis lágrimas, cual será nuestro destino, quien sabe si volveré Y esta es tu canción Los ángeles, azules, y vive en los años Ahora más que nunca Te necesito junto a mi Te necesito junto a mi Te necesito junto a mi No abandones mi amor Te he entregado a mi No por eso de vivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Un dos れて No 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 ¡Gracias!